¿Qué onda Jano? Que buena mañana, pronto desayuno, ¿no? Ponemos una tacita, que le ponemos un poquito de yerba Ahí está, no mucho, porque hace mal Un poquito de cerveza como siempre, para cuidar un poco la salud Le mandamos un toque de mano de uva, no la vamos a pifiar Ahí está, vamos bien, vamos bien No olvidemos la stevia, no azúcar para cuidarnos de la diabetes Estevia, tranqui Bueno, empezamos a revolver un toque Porque hay que desayunar potente, guachín hay que desayunar potente Ah, no, no olvidemos el importante, el clave Hidroxido de aluminio, boludo, un poco, un toque nomás, un toque Ponemos sorbete, tranca Agarramos un paquete de torta Y comience el tren del sabor, diría, ¿no?